¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre algo que ya se suponía que había dentro del juego como ya sabéis, a día de hoy, en Rainbow Six Mobile está disponible una primera beta cerrada que, entre diferentes lugares, está la gente de México que, por cierto, si tú has podido, estás, en este caso, jugando esta beta cerrada de Rainbow Six Mobile déjamelo aquí abajo en los comentarios y dime, pues, ¿qué te parece? Primeras sensaciones y, amigos y amigas, ayer la propia cuenta del juego en Twitter en este caso hizo oficial o en este caso ya ellos mismos han confirmado de que hay bots en esta primera beta cerrada de Rainbow Six Mobile, de Rainbow Six Mobile, ¿no? Una cosa que ya, pues eso, se suponía una cosa que en todos los juegos a día de hoy de Mobile Six, como en PUBG, como en Apex, como en Fortnite, por ejemplo, bueno, en Fortnite realmente, Fortnite no tengo un juego para móviles, ¿no? Pero bueno, prácticamente todos los juegos shooters para móviles que yo he visto sobre todo Apex, PUBG, son juegos que yo, en este caso, COD Mobile también son juegos que yo he visto que hay bots porque, obviamente, pues es un juego de móvil y a lo mejor, pues, para, en este caso rellenar lobbies o lo que sea, pues viene bastante, bastante bien y también, entre comillas, pues te lo pasas mejor, obviamente, y si la partida no está llena de bots pues, bueno, hay algún que otro jugador, 10, 15, 20, bueno, te lo puedo llegar a comprar en un COD Mobile, realmente está guay que, bueno, hayan bots, pues para, en este caso, rellenar las partidas pero, en Rainbow Six Mobile, a ver, es diferente y hay que cogerlo con pinzas ahora hablaremos un poco sobre eso y daré mi opinión pero ayer lo comentaron de esta forma el modo veterano se implementará todos los fines de semana durante la beta Rainbow Six Mobile este nuevo modo de juego que van a meter en esta beta cerrada de Rainbow Six Mobile los fines de semana, básicamente consiste en esto sin contorno rojo enemigo, sin contorno rojo enemigo, ¿vale? el típico contorno que ya hemos visto en todos los vídeos, en todos los gameplays que sale al ver un enemigo y que, obviamente, en este caso, te facilita a la hora de verlo pues ya, en este caso, para este nuevo modo no estará será un total de bot 5, ¿vale? sin MMR, en el sentido de destruir o ser destruido y, bueno, sin MMR, que no es un arranque, ¿vale? como tal y mayor tiempo de emparejamiento para maximizar el PvP y menos bots, ¿vale? selecciona esta lista de reproducción por tiempo limitado en tu menú como digo, estará disponible este modo de juego donde habrá menos bots, donde en este caso será un bot 5 donde en este caso será como un arranque como tal, para que os hagáis una idea antes pues, bueno, a lo mejor era una casual una partida rápida, al mejor de tres ahora será a bot 5, una partida más larga y en este caso, pues eso sin contorno rojo enemigo que, obviamente, pues te facilitaba ver a los enemigos obviamente, ¿no? a ver, la verdad, me gusta me gusta que metan este tipo de cosas y también me gusta que las partidas rápidas a ver, me gusta que las partidas rápidas sinceramente, me gusta que en los juegos de móviles y este juego, en Rebo 6 Mobile, haya bots ¿por qué? por el sentido de que sobre todo en partidas rápidas y en este tipo de modos para rellenar partidas viene bastante bien obviamente, tener en cuenta que Rebo 6 Mobile es una partida de 5 contra 5 no me vale nada que literalmente en un equipo en ataque, por ejemplo hayan 5 jugadores y en el otro equipo defensor haya un jugador y 4 bots eso no tiene ningún tipo de sentido a mí, me gustaría cosa que como no he probado pues no sé realmente cómo es pero sí que es cierto que me gustaría que estuviese más balanceado por así decirlo como digo no lo he probado así que realmente no sé cómo es pero sí que es cierto que eso es lo que realmente me gustaría que a lo mejor pues bueno hubiese 3 jugadores normales y en este caso 2 bots por equipo por equipo lo puedo llegar a entender la verdad me voy a poner en pantalla completa para que de fondo tengáis un gameplay Rebo 6 Mobile y no este tweet que simplemente pues eso en este caso anuncian un nuevo modo donde habrá menos bots donde será un total de bots 5 una partida en general más competitiva en general donde realmente habrá matchmaking y no tanto bots como tal que sí que es cierto que yo creo que bots seguirá habiendo ¿vale? por el hecho de que es una beta a lo mejor no termine de haber la gente suficiente y para rellenar partidas pues meten bots y demás pero sí que es cierto que yo en definitiva a mí los bots me gustan en este tipo de juegos pero para rellenar partidas no que una partida sea una persona y nueve bots eso no tiene ningún tipo de sentido o dos jugadores en el equipo y tres bots no tienen ningún tipo de sentido a mí me gusta que haya más jugadores que bots si hay bots que sean para rellenar partidas porque no hay los jugadores suficientes y en este caso pues metes bots para que obviamente sea más divertido y tenga ese punto pues yo que sé de diversión entre comillas ¿no? como digo es algo que realmente me gusta y que entiendo que metan en un juego de móvil porque la gran mayoría de shooters de móvil se hace para rellenar partidas se meten bots para que obviamente la partida sea un poco más divertida que claro luego por supuesto cuando ya lleves mucho tiempo jugando lo que sea pues a lo mejor acabas hasta la polla porque realmente lo ves demasiado fácil pero por ejemplo por ejemplo para creadores de contenido realmente lo veo algo bastante bastante bien y bastante guapo ¿por qué? porque las partidas van a ser mucho más fáciles y por supuesto se va a poder hacer todo mucho más fácil yo es lo que os digo si no llegan al punto de que literalmente en una partida en una partida rápida ¿vale? que es lo que estábamos viendo hasta ahora en Reposex Mobile a partir de ahora bueno habrá un nuevo modo de juego como bien hemos visto que es el que hemos comentado los fines de semana pero hasta día de hoy que literalmente eran partidas rápidas y que a mí lo que no me molaría es que en una partida rápida de esta de estas literalmente yo en mi equipo hayan dos personas dos jugadores yo y otro más y tres bots ¿vale? y en el otro equipo hayan cuatro players y un bot y un bot no tiene ningún tipo de sentido me molaría que estuviese más equilibrado y me gustaría que realmente pues yo que sé sea lógico jugar ¿vale? así que eso realmente eso chavales lo que dije desde un primer desde un primer momento realmente pues bueno se ha acabado confirmando de que en Reborn 6 Mobile hay bots realmente no lo veo algo negativo para el juego sinceramente creo que es algo que bueno está en todos los juegos de móviles y entiendo que en este también lo esté que obviamente pues haya modos de juego donde no haya bots y solo hayan players eso también me gusta veremos a ver como van avanzando este tipo de modos porque a lo mejor repito no hay los suficientes jugadores y las lobbies o no te terminan de encontrar partida o las lobbies no se terminan de completar ¿entendéis? y entonces ahí sí o sí le obligaremos a Reborn 6 Mobile a que meta bots en las partidas ¿entendéis? que es por eso por lo que yo creo que se hace ¿vale? pero bueno realmente veremos como va avanzando esto opinión personal me gusta que haya bots realmente creo que hace la partida entre comillas más divertida sí que es cierto que obviamente si hay más bots que jugadores no tiene ningún tipo de sentido te puede decir una cosa como te puede decir otra pero sí que es cierto que entiendo que haya bots en Reborn 6 Mobile como también en otros juegos en móviles que yo creo que es bastante común y popular desde un primer momento ya lo dijimos ya lo dijimos yo iba a grabar un vídeo en este caso sobre una queja que hizo un jugador bastante bueno de Reborn 6 Mobile donde él mismo decía que había bots pero estaba dudoso estaba dudoso de que si realmente había bots o no decidí no hacerlo y bueno con el tiempo pues tenía razón tenía razón esa persona han acabado diciendo ellos mismos de que sí obviamente en las partidas hay bots tampoco es algo que me sorprenda y nada simplemente eso gente dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis que opináis y simplemente eso da más espero que os haya molado muchísimo el vídeo ya sabéis que si os mola Reborn 6 Mobile pues seguiré subiendo contenido poco a poco de este juego hasta que pueda jugarlo porque a día de hoy todavía para la gente de Europa no está disponible este juego así que bueno tocará esperar obviamente para la gente de México bueno obviamente realmente no sé porque no conozco dónde hay más jugadores para los juegos de móviles en estos 6-5 lugares que en este caso anunciaron que iba a estar disponible esta beta entre ellos está México como he dicho al principio del vídeo así que oye le podéis dar una oportunidad a este juego que yo creo que está bastante divertido y yo creo que os lo pasaréis bastante bastante bien así que amigos espero que os haya molado muchísimo el vídeo y nos vemos en la próxima chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.